Tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez. Muchas gracias, presidente. Nuestro líder de bancada ya anunciaba la postura de nuestra bancada y hemos reiterado en varias ocasiones de que para el Frente Guazú, en el Frente Guazú hay una fuerte conciencia de que hay problemas económicos y financieros que este gobierno tiene que enfrentar. Nosotros no estamos ajenos a la situación política, económica y financiera. No solo los números duros que da la economía, sino también la realidad, los 200 mil inundados, el desabastecimiento de hospitales, los déficits en el tema escolar, de copona, o sea, toda la realidad política. Por supuesto que el Frente Guazú entiende y comprende que es un problema concreto que tiene que enfrentar el gobierno del presidente Cárquez. Más aún cuando sabemos que después de casi ocho años en que el Paraguay tenía superávit continuo, año tras año, desde el año 2012, y lo señaló perfectamente nuestro presidente de la Comisión de Hacienda, el Paraguay enfrenta desde el 2012 un descenso de ese superávit, llegando a un déficit fiscal, que es lo que está agotando a las finanzas del gobierno actual. Y por lo tanto, mirando los cuadros que presentaban los colegas anteriores, no es que se tiene dinero y no se gasta, no se tiene el dinero. No se tiene el dinero. Hay un déficit fiscal, un déficit fiscal que comenzó en el 2012, 2013, y va a tener este gobierno. Por eso, con mucha razón, discutimos y aprobamos aquí, nosotros con algunas objeciones también, una ley de responsabilidad fiscal, porque en este momento el Paraguay tiene más gastos que ingresos. Así de sencillo es. Gasta 100, pero tiene en su bolsillo 80. Y entonces, a pesar de que le aprobamos un presupuesto que dice 100, realmente el ministro de Hacienda no tiene esa plata. Por eso que necesita la emisión urgente de estos bonos, así como los anteriores, porque esto es dinero para calzar y dar liquidez y poder transferirle a los preocupados ministros de las diferentes carteras que no pueden ejecutar su presupuesto, porque no se da plan de caja. Hicimos un presupuesto, aparentemente no había plan financiero, pero hoy lo que no tenemos es plan de caja. Por lo tanto, en pleno conocimiento de esta dificultad en la cual atraviesa el gobierno, nosotros como Frente Guasú queremos ser parte de la solución del problema. Por eso que decíamos, hablemos con el presidente de la República, hablemos con sus ministros como fuerza política, hagamos ese diálogo político, no para repartirnos los cargos aquí en el Parlamento o para ver quién se va a ir a la Corte Suprema de Justicia. El diálogo político que este señor tiene que hacer con las fuerzas políticas es un diálogo político para hacer una política de Estado, juntos, para discutir y para ponernos de acuerdo, para poder nosotros seguir acompañando una serie de medidas económicas que este país tiene que hacer de manera urgente. Por eso que volvemos a reiterar, esta postura del Frente Guasú es una postura política sobre las definiciones políticas económicas y financieras del presidente Luz, perdón, del presidente Cartes, y tres puntos concretos que nosotros creemos que se tiene que discutir, presidente. El primer tema que ya se ha debatido acá, tenemos una política clara de endeudamiento que ha definido el gobierno como la manera de solucionar su problema económico financiero. Pero no ha hablado en ningún momento, y le hemos preguntado al señor ministro de Hacienda, no ha hablado en ningún momento, ni en la informe presidencial del primero de julio, no ha hablado de cuál va a ser la política, fiscal, la nueva política fiscal que necesita el Paraguay para salir de esta situación de baja presión tributaria, tenemos la más baja presión tributaria del continente, y no sé si del mundo, porque con 11, 13% creo que llega la presión tributaria. Presidentes como el presidente Uribe de Colombia, nos comentaba Fernando Massi en estos días, le había dicho en una reunión, ustedes son inviables como Estado, y digo al presidente Uribe para no pensar en algún presidente que pueda tener connotaciones ideológicas, y pueda descalificarse por ese lado. Lo conocemos al presidente Uribe, sabemos cuál es su posición ideológica, sin embargo él le decía, y pueden preguntarle al señor Fernando Massi, el Paraguay con 13% de presión tributaria no puede afrontar los gastos, no puede pagar las deudas cotidianas, eso quiere decir el salario de la gente, comprar el papel, comprar los medicamentos, comprar los gastos fijos. En ese sentido, lo que queríamos hacer con el presidente de la república es, ¿por qué no una política fiscal? ¿Por qué no aprobar mañana en una extraordinaria el proyecto de ley de impuesto a la soja que está en este parlamento de nuevo, que si lo aprobáramos en cuatro o cinco meses le daría al gobierno del Paraguay 350 millones de dólares, que es la plata que vamos a endeudarnos para darle al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? La misma plata que el gobierno decide hacerlo deuda, nosotros decimos, hagamos ingresos genuinos del Estado sin deuda a través de una reforma fiscal importante que significa ley de la soja, que significa cambiar las políticas de deducciones, porque acá no solamente hay que conseguir más impuestos, sino hay que cambiar impuestos que hoy siguen beneficiando a los sectores más ricos. Me comentaban en estos días que esta ley del IRAGRO, que también fue presentada como el milagro económico de este gobierno, resulta que en sus incisos, como dicen los que entienden, establece que un sojero que le presta ayuda a su vecino puede tener una deducción del 20% de su impuesto. Con la ayuda al vecino le estamos deduciendo. Las devoluciones del crédito IVA, casi el 50%. Entonces hacemos leyes supuestamente fiscales para recaudar, pero lo único que hacemos es salvaguardar que la gente que tiene más recursos en este país siga sin pagar los impuestos. Por lo tanto, nuestra posición es menos deuda, no ausencia de deuda, menos deuda y más cambio tributario para que ingrese genuinamente dinero al Estado paraguayo. El segundo cuestionamiento a esta emisión de bonos y que queríamos conversar con el presidente de la República es ¿por qué solo bonos como un sector más importante, como una modalidad más importante y no el crédito público? Ya se dijo acá. El crédito público a través de los bancos internacionales son el camino más barato, más eficiente, más controlado, más cauteloso para poner nuestro nuestro endeudamiento en manos del financiamiento internacional. Me decían, Esperanza, se necesita el dinero y los 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 endeudamientos a través de los bancos duran mucho tiempo, seis meses, siete meses y después ustedes en el Parlamento no van a aprobar porque yo recuerdo en el gobierno del expresidente Lugo tuvimos dificultades para que se aprobaran los créditos, tardaban, se demoraban y era uno de los dolores de cabeza de nuestro ministro de Hacienda. Pero si nos sentamos a discutir políticamente, si este diálogo político es sobre política, no sobre los cargos ni sobre las cuotas de poder del Estado, si nosotros discutimos, pero claro que vamos a aprobar en seis meses y en vez de tener esa proyección de endeudamiento que dentro de dos años otra vez vamos a traer acá 350 millones de dólares, hagamos con la CAF, hagamos con el Banco Europeo, hagamos con el BID, con el Banco Mundial, si el Paraguay tiene una cartera de créditos envidiable. Todos estos organismos financieros le han dado su apoyo al presidente Cártez, por lo tanto nosotros queremos que se desvíe ese endeudamiento fuera de los bonos o mínimamente en bonos y que se pueda hacer a través de créditos con la banca internacional que por supuesto va a ser más eficiente el sistema. Y el último tema presidente que nos preocupa es el tema de el cálculo que se hace para poder hacer frente a este endeudamiento. Lo decía muy claramente nuestro presidente de la Comisión de Hacienda hay una proyección del crecimiento económico a través del crecimiento del PIB. Pero para poder pagar las cuentas presidente no basta crecer porque sabemos que aquí crecemos en base a dos pilares que son la soja y que es el ganado que enriquece a mucha gente pero que no tributa. Por lo tanto nuestro grave problema y que no hemos visto en ningún momento es la proyección del incremento de los ingresos tributarios que va a tener. ¿Cuánto vamos a ingresar cada año? Cada año tenemos que ingresar dinero a Fuente 10 y con ese dinero tenemos que pagar los intereses de los bonos. Tenemos que pagar tenemos que hacer una proyección para pagar al final en el 2023 cash toda esta deuda que se está colocando. Tenemos que pagar el déficit fiscal que tenemos desde hace tres años tenemos que invertir para poder seguir mejorando los ingresos y si bien el famoso APP vamos a tener más gasto fiscal por lo tanto vamos a tener más deuda fiscal y allí es donde los números nos cierran estamos pidiendo créditos y después nuestro salario con el cual vivimos para que pueda ser sencillo para la gente que a lo mejor nos pueda escuchar si hoy como senadora nuestro salario es de 30 millones de guaraníes eso no me permite a mí como senadora comprarme una casa de 500 mil dólares comprarme dos helicópteros tener una casa en Miami y comprarme una estancia en el Chaco porque con 30 mil con 30 millones que es una suma importante no me alcanza ese ingreso para hacer cuenta y poder pagar mis gastos si es que proyecto una deuda por fuera de los ingresos fiscales entonces presidente esto queríamos conversar porque tenemos que acordar como país porque esta deuda va a ser pagada por todos los paraguayos y para no extenderme presidente el último punto que tampoco se ha tocado en la exposición de los colegas que me han precedido en el uso de la palabra que pasa con nuestra ley de responsabilidad fiscal esta emisión de bonos y este incremento de la deuda que va a generar mayor gasto va a borrar con el codo lo que escribimos con la mano en relación a nuestra ley aprobada responsabilidad fiscal el déficit que vamos a proyectar con esto transgrede nuestra ley que pasa donde está el ministro de hacienda que nos planteó que nosotros seamos obedientes y que seamos y que apoyemos a este gobierno en la racionalidad del gasto y resulta que nosotros ahora vamos a aprobar una ley que borra con el codo la ley de responsabilidad fiscal que también es una ley colocada políticamente por el gobierno por lo tanto presidente nuestra posición es una posición de discutir las políticas económicas y financieras ante un estado de cosas que es grave y hablamos solamente de deuda no hablamos de la deuda social no hablamos de los damnificados y de todo este panorama complejo que tiene la realidad social del Paraguay por lo tanto creemos que amerita si no hoy presidente porque los números dan porque acá dice ya están los votos amerita que el presidente de la república se acerque a las fuerzas políticas para que discutamos esto y sobre todo el siguiente proceso de etapa de endeudamiento lo hagamos con otra racionalidad lo hagamos con una responsabilidad patriótica y reitero nuestra posición es ser parte de la solución y por eso colocamos estos cuestionamientos muchas gracias presidente muchas gracias señora senadora tiene la palabra de la palabra